Para mi canal, hoy vamos a ver el evento de Fortnite con Pozo Invencible, que no sé dónde está, no le veo el nombre Yo tampoco te veo, pero bueno, la gente, tengo unas ganas, es que ahora no salen los nombres de nadie Ya, ahora nos queda un minuto para que empiece, eh, una... Yo soy la que está bailando, el baile noob ¿Estás arriba de todo? ¿Estás arriba de todo? Sí, ¿qué skin llevas? Eh, la de azul, la de una mujer con un... con una cocina ¿Eres esta? Sí, 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 yo, soy yo Ya, 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 hola Hola, gente, soy William Pero tío, ¿por qué está pitando cosas? Se va a algún esterrer No se puede... ¡Ostras, allá abajo hay algo, eh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Mira aquí abajo? ¿Qué hay? ¿Mira aquí? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde estás? Aquí Que no te veo Que no te veo Aquí, a ver, ¿eres esta la que te estoy pegando? Sí, hola Aquí, mira lo que hay aquí Es como una moneda de experiencia maravada Pero gigante, mírala, ¿la ves? Yo no la veo Puede que la haya cogido A ver, 18 sonidos No es eso, es que mira, a ver, ¿dónde estás tú? Aquí, mira Se está pegando ¿Aquí abajo la ves? ¿Está? Que bueno, es igual 4, 3, 2, 1 ¿Vas a, José, me tiró? No, a ver, a ver, va, que va Que empieza, que empieza ¡Hostia mierda! ¡Me he caído! ¿Cómo subo? Ya, está empezando Ahora es cuando pone 12 días Al contador pone 12 días Nada, no, pues no, no subas No subas Tranquil Vale, ya lo he encontrado Ya subo No, no creo que hagan nada aquí arriba Pero va, empieza ya O va a pitar esto todo el día ¿Qué hay, qué hay? No, 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 no ¿Qué hay, qué hay? Se me ha caído ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo he visto todo azul Lo he visto todo azul No, no, amarillo, amarillo Mira la tormenta como está Mira la tormenta como se ve Pero, ¿dónde estáis? No puede ser Yo estoy arriba de todo Yo estoy arriba de todo ¿Qué es eso, amarillo? Es un cohete Hay un cohete Mira, mira los lugares Que estaban abiertos Por el... Mira, mira No me dejas hacer nada Pero que arriba No están haciendo nada Que no están arriba nada No veo nada No veo nada Pero, a ver Mira, mira al lago ¿Ves que hay como cohetes? Bueno, una cosa de electricidad O sea, está azul Yo creo que todo va... Vamos a volar Para que todo el mundo lo pueda A ver Eh... ¿Pero qué ha sido esto? ¿Qué viene? ¿Cómo tener un juego? ¿Qué ha pasado? Vale, yo también estoy abajo Yo también estoy abajo Oh, eh Se está destruyendo Se está destruyendo Mira, mira al medio Mira al medio Mira al medio ¿Qué es esto? ¿Por qué me he caído? No, mira eso Mira Mira arriba Pero aquel... Pero no lo puedo ver Ahora Tío, ¿por qué me falla el pin? 135 de pin ¿Veis? Es una moneda morada De experiencia Pero gigante Lo sabía O sea O sea Yo pensaba que no es otro rumbo Estoy frotando Que los árboles Se han quedado calvos Ay, me estoy yendo a volar Me voy a volar Eh... Me voy volando ¿Dónde estás? ¿Eres usted? Yo volando Estoy detrás tuyo Soy yo Soy yo Que vamos a chocar ¿Dónde vamos, loco? Ay, mira los lados Mira los lados Me está conectando Está conectando todo Pero madre mía No, 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 partida ¿La frena? ¿Vena la tormenta? Imaginaos que si frena la tormenta Jugamos Pero no hay tormenta Y nos tenemos que matar En crecimiento Madre mía ¿Qué está pasando? Por Dios ¿Dónde hemos ido? Estamos en una escuela Muy bien Muy bien En una escuela Creo que esto es el despacho De heridas Pero la gente Si te fijas Hay una casa Con el logo de Estepro ¿Lo que está pasando? Podemos ver ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero en serio esto? ¿Pero qué ha sido? Ah, que me muero Estoy encima Es que he bugueado De verdad El evento comienza en breves Me pone Y ya ha empezado Hostia, yo estoy abajo del todo No me veo Ah, yo también Yo también Pero ¿Por qué está todo tan oscuro? Yo estoy abajo del todo Pero lo puedo ver Ya, si todos estamos abajo del todo Mira la agencia ¿Dónde estás? No, yo Bueno, es igual No sé cómo ¿Eres este? Sí, sí, soy yo Soy yo Joder Los del vídeo Ni que me lo vean Ni que me lo vean Ni que he pesado No me paran de decir ¿Eres este? ¿Eres este? ¿Eres este? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? Se me está bubeando Que vamos a ir volando aquí ¿Pero qué está pasando? Pero mira la tormenta Por favor, tío Tío, pero que está empujando la tormenta Está empujando El concierto de Travis Scott Está empujando la tormenta Pero ¿Qué? La tormenta roja, en serio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La tormenta No ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha frenado? No creo que la ha frenado Porque En el mapa sí es Estoy volando ¿En el mapa? Porque en el mapa sale En serio Pero Ya ha sido La tormenta ¿Qué ha pasado? Pero que nos podemos disparar Ya, tío ¿Qué? A ver ¿Esto es un evento? Sí Porque no escucho la oído del juego Ya, no Es normal ¿No? No, a ver ¿Qué está haciendo? Ahora se va a meter Hacia adentro ¿En serio? ¡Eh, tío! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Qué van a hacer? Yo qué sé Espera, espera Espera ¿No es Solo una tormenta? ¿Qué quieres decir? ¿Que no es una siempre tormenta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero no podíamos Presumir Que iba a reaccionar Así Que no iba a reaccionar Así No ¿Qué ha pasado? ¿En serio ha sido esto de evento? Madre mía Pero como Mira Madre mía Que se está inundando todo Pero mira que ola Pero mira la ola Por Dios A ver ¿Dónde está la ola? Pero que es ¿Qué es la tormenta? Es un tsunami esto ¿Te ha pasado? No veo nada Tiene 681 de ti Mira, mira, mira Mira hacia arriba Mira hacia el sol Hay el barco del yate Pues claro A ver ¿Qué pasa ahora? Ya ha funcionado ¿Cuándo es que aguantará? Bueno chicos ¿Qué pasa? Las cosas Empiezan a estabilizarse Parece que ¡Hostia! ¿Cómo es que Es que No Espera, espera ¿Puedes? Es que no te antes O sea Nos estaban mirando A nosotros Porque nosotros Nos movíamos la cámara Nos estaban mirando A nosotros ¿Pero qué es eso? Me está bugeando El audio del juego ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Pero mira al mar Mira al mar Por Dios ¿Una invasión? Esto está todo inundado Está el mapa ahí Ya Que está todo inundado Cuando te decía Era esto Lo que te quería decir El evento Ha estado muy guapo Ya Pero A ver Podemos ir abajo De la agua Yo lo voy a ver Yo pueda que me suicide Pero Pues ya A ver ¿Qué suicides? Por favor Ven conmigo Es con Pero eso no la tormenta Me hace daño Si la tormenta El agua se está moviendo Y la tormenta Va a ser el agua El evento está Haurado por terror Que solo cambia esa cosa Que No Porque la temporada Va a ser otro día Por eso ha cambiado poco Vale Ya pero bueno El evento Podría cambiar Algo otra cosa ¿No? Bueno Mira como está La agencia La agencia Pero bueno Es que ya no me conformo Con casi nada ¿Y que Ya ha acabado el evento? Me parece que sí Me parece que sí ¿Sólo esto? Sí No, es que también También llegará Las expectativas Muy altas Anda que eso Fue sido tan bueno Sí Sí Oye Oye Poderla Poderla ¿Me escuchas? Escucho Bueno Este ha sido el evento A mí A mí Especialmente Gustarme Me ha gustado Poquito A mí también Oye Pero no Es que Y si nos vamos Ahora Es que A lo mejor Luego van a meter Otra cosa El evento No acaba Pues es que hay veces Y yo me salió del evento Porque pensaba que se acababa Y pum Lo vamos del evento Nada Esto ya ha acabado Bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis Darle like Y suscribiros Podela Es que se suscriban a mi canal Señor Toma 68 Y rígate Pues ya lo habéis oído Suscribiros también Que no cuesta nada Y bueno Nos vemos en otro vídeo Este vídeo Ha sido diferente Yo siempre hago vídeos De Fortnite Y de Minecraft De Brawl Stars Y Clash Royale Si eres nuevo por este vídeo No olvides suscribirte Que subo Muchos más juegos Nos vemos en otro vídeo Nos vemos en otro vídeo